Se las ha vestido La vida es fuerte y al final Pensé que te quedas Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que tú ya comenzó Dice, te alegra que no hay Porque mi vida es toda tuya A ver, a ver, todos cantan la misma vez Y todos fuertes Especialmente los que están en primera fila ¿Está listo, papá? ¿Está listo usted, amigo? ¿Ves? Mi intención no sabe ni que le estoy hablando a él A ver, ¿está listo? ¿Si está listo? La idea es cantar todos juntos ¿Están listos? Dice Ya de mi parte Tú eres el pobre Porque mi vida es toda tuya Porque tu conciente de él Porque tu conciente de él Y tú eres el pobre La vida es fuerte y al final Es la paz Que se te quedas Ya nace Y tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Cuando el primer lugar comenzó Cantaron increíble Se van a aplaudir a ustedes mismos Gracias